Marco Polo Aguirre Chávez, dirigente estatal del PRI en Michoacán, lamentó el deceso de Arturo Alejandro Ramos, presidente del comité municipal de este partido en Nuevo Urecho, y solicitó confiando a las autoridades iniciar de inmediato las investigaciones para dar con los responsables del crimen. Hemos visto que la Procuraduría en los últimos meses ha estado resolviendo este tipo de casos, le pedimos que nos tengan muy informados y que no existe impunidad en este caso que se dé con los responsables. Nego tiene reportes que Arturo Alejandro Ramos u otros dirigentes o presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional hayan tenido amenazas de muerte por parte del crimen organizado. No, no tengo reportes, por ahí estamos en la espera de los primeros indicios de saber cuáles fueron las líneas de investigación que se siguen, pero no tengo ningún reporte ni de presidentes municipales ni de comités de amenazas, lo hemos platicado con ellos. Entrevistado en el marco de la capacitación para el registro partidario de simpatizantes y militantes del PRI, Marco Polo Aguirre afirmó que se tendrá que cuidar el proceso electoral del 2015 en Michoacán para que no se infiltre el crimen organizado en este ejercicio. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.